Y por lo visto el galán ahora está trabajando de película en película. Todavía no empezamos a filmar el salsa, eso sería más adelante, como en dos meses. Lo que ahorita estamos empezando a filmar en una semana en Miami es la película de Change of Hearts. Con Emilio Estefan, que está produciendo también, con Jimmy Lucci y un buen elenco que va a ser parte de la película. Es un personaje de un cubano, un muchacho que emigra a Estados Unidos con las ganas de salir adelante, de triunfar en este país con todas las oportunidades que te brinda. Y entonces, pues conoce a una muchacha que es americana, un hombre americano que le tiene, creo que rencor a todo lo que pasa alrededor de su vida, incluyendo a los latinos y los gays. Entonces, hay una historia muy interesante, muy linda. La hija se enamora de un latino y la otra, pues no te quiero decir qué pasa. Ya la verán en la película, tienen que verla. Sin lugar a dudas, William ha sido de los suertudos que han logrado entrar a Hollywood y nos cuenta cómo fue el proceso. Bueno, todo siempre toma su sacrificio y poco a poco las puertas se van abriendo, pero sí, todo toma sacrificio. Fue ese sacrificio de esforzarte, nada más, el estar preparado a la hora que te presenta la oportunidad y no desaprovecharla.